Música Nuestra tercera y final recomendación de acción es sobre Haití. Desde que asumimos el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí, la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hemos notado que recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias de la crisis haitiana. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente sólo estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. Y quiero decirlo hoy, de la manera más sincera y fuera del lenguaje diplomático, ante la división actual que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití. Sólo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Entonces, con un nuevo gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social, con todos los recursos necesarios y apoyado solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración de vidas con el pueblo haitiano, pero también les reitero que no hay, ni habrá jamás, una solución dominicana a la crisis de Haití. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Una servidora Edith Febles lista para compartir la jornada de hoy. El presidente de la República lo teníamos en pantalla. Una imagen que ha recorrido todos los televisores nacionales, e incluso internacionales, porque fuera de nuestro país están atentos a los pronunciamientos de los diferentes presidentes en ese foro tan especial como el de las Naciones Unidas. El presidente habló de varios temas. Nos quedamos con el de Haití, que tiene esa perspectiva profundamente internacional. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, y por supuesto a los que están a esta hora de la mañana en nuestras redes sociales. Vemos algunas imágenes, ahí está la imagen del canal, para el que se quiera suscribir, pueden entrar, suscribirse, estar. Gracias por estar acompañándonos y, bueno, empujar este programa, porque así ha sido. Ha sido la gente la responsable de situar este programa, de empujarlo. Yo agradezco mucho a todas las personas que diariamente se comunican, participan, envían sus comentarios, contenidos y demás. Muchísimas gracias. Gracias. Teníamos imágenes de Haití, tengo otras también imágenes que sugieren una situación ahora mismo de crisis por la migración no organizada, no regulada, que ha salido de Haití y que tenía ya desde el año 2010, poco después del terremoto, viviendo cientos de ciudadanos en Brasil y en Colombia. Esto ocurría en la frontera con Texas. Hoy las imágenes comienzan, ahorita tendremos otras. ¿Por qué? Porque están mandando hasta miles de vehículos de policía a hacer una barrera de protección a la frontera estadounidense en esta parte, en el estado de Texas, donde manda el republicano, su gobernador, y ha dicho que va a proceder en consecuencia. Entonces, estas imágenes eran muy criticadas. Había un periodista, solo uno de la agencia AFP, que estaba en esa zona, en un pequeño espacio. Ellos tienen un campamento y estas personas habían pasado a México a buscar comida, venían con comida cuando llegaron los caballos. Algunos dicen que tienen como lazos en las manos. Ellos han explicado que era de sostener al caballo, pero esta es una imagen que recuerda mucho los tiempos de la esclavitud y que ha sido tan criticada. Yo creo que para los haitianos debe ser profundamente doloroso ver estas imágenes y debe ser profundamente doloroso saber que sus ciudadanos tienen pocas expectativas o esperanzas y que están saliendo del modo que sea de Haití. Se calcula que de cada 10 haitianos, 6 vive con menos de 2 dólares al día. Los servicios de educación, de salud, de los servicios de agua potable son sencillamente insuficientes. Haití es una economía que desde hace año va a la baja, es decir, que va en descenso. No registra ningún crecimiento, todo lo contrario, números en rojo, números negativos el año pasado, un año de pandemia. Hay otra imagen también de Haití, además de esta que estamos mirando en pantalla, que es cuando llegan los haitianos repatriados hasta el aeropuerto. Vamos a poner a la siguiente, que es cuando ellos arremeten en el vuelo que los llevaron, arremetieron directamente en el aeropuerto internacional de Haití al llegar. Son imágenes de verdad que nos hablan de una situación insostenible. El presidente dominicano ha dicho, no hay una solución dominicana al tema de Haití. Yo creo que a nadie en sus sanos juicios se le puede ocurrir. Pero sí es verdad que la situación de inestabilidad de Haití sigue siendo un problema para toda la región. Haití está asolada por las bandas que gobiernan en territorios. Yo estuve mirando al presidente mexicano en su rueda de prensa que habitualmente ofrece, en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que la ayuda mexicana que llegaba a embarcaciones eran atacadas por esas bandas haitianas. Está llegando el momento en que es casi imposible entrar incluso para ayudar, y en ese sentido lleva razón el presidente dominicano cuando habla del tema de la seguridad. ¿Qué van a hacer los haitianos? Esa es la pregunta. Esta mañana hablaba con un intelectual haitiano, ha invitado a algunos a este programa la semana próxima, para hablar de la situación de su país. Vamos a conversar un poco, pero la verdad es que no son nada alentadoras las noticias que llegan desde Haití. El asesinato de su presidente, la renuncia de varios funcionarios encargados de hacer esa verificación de lo que ocurre, un problema de violencia que ya estaba vigente a la hora del asesinato del presidente, pero que se profundiza ahora. Es decir, una crisis política, una crisis económica, una crisis de sostenibilidad en un país donde sus dirigentes y su cuerpo económico, digamos, se han mostrado incapaz de ponerse de acuerdo. Parece mentira, si yo les cuento, conocí un dominicano que tiene empresas en Haití, una pequeña empresa. Él dice que le estaba yendo bien, se fue a Haití, hizo todas sus inversiones de toda su vida junto con su esposa, instalaron un tipo de servicio que en Haití no existía y le iba de lo mejor. Ahora está pensando simplemente en que ha perdido todo y que debe regresar. Eso lo que nos habla es de la seguridad para la gente que quiere invertir, para lo que quiere emprender, no importa la nacionalidad. Haití no constituye un territorio que sea confiable, no tiene certidumbre. Entonces, de ahí, que sea un círculo vicioso, por un lado tiene las mafias, tiene las bandas organizadas, por otro lado, ahí tiene la inseguridad, y es un círculo que va una vez y otra y no hay forma de superar eso, indudablemente. Entonces, es muy triste, muy doloroso, muy lamentable lo que está ocurriendo en Haití. Así que siempre se manifiesta ese sentido de solidaridad, como lo ha ofrecido la República Dominicana, que incluso colaboró ahora con el reciente terremoto y que lo han expresado otros países, entre los que les contaba, está México, que tuvo serios problemas para disponer de ayuda para Haití. Haití tendrá que ser abordado de forma suficiente por los haitianos que están dentro y fuera de Haití. La verdad es que en este momento la situación es cada vez más caótica. Los periodistas y los medios internacionales que estaban ahí hablaron de la gran inseguridad. Los secuestros por los que piden dinero para que se recuperen a personas. Me decía alguien que trabaja en el ámbito diplomático. Decía, aquí en República Dominicana roban motores, en Haití roban gente. Es decir, roban cualquier persona y cogen, van, las secuestran, y después incluso las venden. Si una persona no tiene capacidad para tener a esa persona retenida, lo que hace es que se comunica con otro y le dice, yo aquí tengo una persona, cobra tú. O sea, es un negocio totalmente impensable. O sea, unos niveles de inseguridad muy amplios. Qué pena. Pero ellos tendrán que confrontar con eso. Yo voy a ir a la pausa. Cuando regrese tenemos otros temas en el día de hoy. Hoy le traigo algo que ocurría en el Congreso Nacional a propósito del tema de la corrupción en los últimos tiempos con la Operación Falcón. Se ha echado una mirada a nuestro Congreso Nacional y particularmente a los partidos políticos por esa manía, esa maña que tienen de dejar que sean negocios ilícitos. Muchas veces que entren al carril del financiamiento de esas campañas. En República Dominicana todavía los partidos políticos pagan poco por eso. Hay países donde se tienen normas muy claras. La Dominicana incluso le da parte del dinero que se supone llevan para sus campañas para evitar eso. Y entonces cogen uno y cogen lo otro y no se rinden cuenta de ninguno. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos de una vez.